Cuentos infantiles para dormir María y el unicornio En una pequeña habitación llena de libros, María, una niña de ocho años con una gran imaginación, estaba leyendo su cuento favorito bajo la luz de una pequeña lámpara. Era una noche tranquila y María no podía apartar sus ojos del cuento. De repente, una suave brisa empezó a soplar. Las páginas del cuento comenzaron a moverse solas y una luz brillante envolvió la habitación. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, María se encontró dentro del cuento. ¿Dónde estoy? se preguntó mirando a su alrededor. Estaba en un bosque encantado, lleno de árboles que brillaban bajo una luz mágica. María comenzó a explorar y pronto se encontró con un grupo de unicornios de colores que pastaban tranquilamente. Uno de ellos, de color azul con destellos plateados, se acercó a ella. Hola María, bienvenida al bosque de las fantasías. Soy Azorín y seré tu guía, dijo el unicornio con una voz suave y amigable. María no podía creer que los unicornios conocieran su nombre. ¿Cómo sabes quién soy? preguntó sorprendida. En este mundo mágico, los personajes de los cuentos sabemos muchas cosas, respondió Azorín sonriendo. Ven, tengo algo que contarte. Mientras exploraban el bosque, Azorín le contó sobre un travieso elfo que quería robar la magia de los cuentos, para convertir el bosque en un lugar triste y gris. ¿Pero por qué quieres robar vuestra magia? preguntó María, intrigada y preocupada al mismo tiempo. Azorín suspiró profundamente antes de responder. Porque cree que, controlando toda la magia, será el más poderoso y respetado. Pero, pero eso no está bien, dijo María, funciendo el ceño. Tenemos que detenerlo. Azorín asintió y dijo. De hecho, tengo un plan. El elfo es muy astuto, pero nosotros podemos serlo aún más. ¿Te gustaría ayudarnos? preguntó el unicornio. Me encantaría, exclamó María, decidida a salvar el mundo mágico. Esa tarde, todos los unicornios y María se juntaron para organizar el plan de captura. El travieso elfo amaba los dulces, así que decidieron tenerle una trampa usando un cebo irresistible, un cofre lleno de apetitosos dulces, de muchos colores y sabores. María, con su natural entusiasmo, dijo. El travieso elfo no podrá resistirse a esto. Al caer la noche, prepararon el escenario. En un claro, cerca del río, colocaron el cofre trampa. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a iluminar el bosque, el travieso elfo llegó. Cauteloso, pero visiblemente emocionado. María y Azorín lo observaban desde la distancia. ¡Oh, pero qué, pero qué ven mis ojos! ¡Una caja enterita de dulces! ¡Ay, debe ser mía y solo mía! Murmuró el travieso elfo. Sin pensárselo dos veces, corrió hacia la apetitosa caja. Cogió uno de los dulces y cuando se lo comió, una luz mágica lo envolvió y activó un hechizo que lo encerró dentro de un libro antiguo que Azorín había preparado. ¡Lo hemos logrado! exclamó María corriendo hacia el lugar junto con los otros unicornios. Azorín levantó el libro y dijo. Ahora, pequeño elfo, tendrás mucho tiempo para reflexionar sobre tus acciones en un cuento sin fin. Azorín miró a María y le dijo. Lo que hiciste hoy salvó nuestro bosque. Y tal vez, con el tiempo, el elfo aprenda a no querer llevarse la magia de los cuentos. Entonces le liberaremos. El bosque entero parecía respirar aliviado. Y la magia brillaba un poco más fuerte esa noche. Todo gracias a la valentía y astucia de una niña y su amigo unicornio. Después de la aventura, era hora de volver a casa. Azorín llevó a María a un claro del bosque donde un puente mágico la esperaba. Es hora de decir adiós, pero recuerda, siempre puedes visitarnos cuando abras nuestro cuento. Dijo Azorín dando un último abrazo a María. María atravesó el puente y de repente se encontró de nuevo en su habitación. El cuento aún estaba abierto en su regazo. Todo parecía un sueño, pero la pequeña sonrisa en su rostro y el brillo en sus ojos decían que había sido real. María nunca dejó de leer y de soñar, porque sabía que cada cuento era una puerta a un mundo mágico esperando ser explorado. Así que ya sabéis, pequeños soñadores, leer, leer muchísimos cuentos, porque cada página os transportará a mundos maravillosos donde todo es posible. Porque leer os abre la mente, alimenta el alma y os enseña que no hay límites para la imaginación. ¡Feliz día del libro! Fin Cuentos infantiles para dormir